Denuncian que asambleísta afín al expresidente Correa visitó en la cárcel a procesada en el caso Valda para pedirle que cambie su testimonio. Encuesta Nacional sobre Empleo, realizada en junio de 2018, revela que 90.000 personas con títulos de tercer y cuarto nivel no tienen trabajo. Defensa del caso Fausto Valivieso denuncia irregularidades en la investigación del asesinato del comunicador para favorecer al único procesado. Los embarazos en adolescentes menores de 15 años aumentaron en un 74% entre 1990 y 2009, según Plan Internacional Económico.